La fucosa, otra azúcar anticancerígena de las algas, pardas y verdes azules. Resulta que este es un azúcar, también es un monosacárido, ¿no? Al igual que la manosa, que la arabinosa, son azúcares que están en las plantas. Especialmente, estas azúcares son muy selectivas y muy específicas de plantas que son prácticamente superalimentos y podrían ser el alimento del futuro. Las algas marinas, verdes azules como la espirulina, chlorela y el afanisomenum flos acue. Y algas pardas, que son las brown seaweeds, que llaman pardas o marrones, como el wakame, el kombu, el mozuku o la hondawara. Y también ahí incluimos el kelp y el fucus vesiculosus. Esas algas tienen fama porque son ricas en yodo, o sea, estimulan, ya se sabe que son buenas para la tiroides. Si sabes que la tiroides trabajas con yodo, o sea, para poder fabricar hormona tiroidea, tú sabes que necesitamos es yodo. Entonces, la fuente más rica de yodo en el planeta Tierra son las algas marinas. Por eso es que Colombia y la mayoría de los países sufrimos de hipotiroidismo porque no consumimos yodo. Entonces, ya ustedes saben que pueden consumir algas marinas. El kelp dan soporte tiroideo, fucus vesiculosus, que se ha utilizado mucho para la celulitis, para adelgazar, porque son ricas en yodo. Las otras algas como el wakame, el kombu, mozuku. Y las verdes azules como la espirulina, la clorela y el afanisomenum flos acue, que es AFA. Resulta que tú sabes que las algas tienen pigmentos, tienen clorofila, tienen betacaroteno, tienen santofilas, santofilas, que son otros. Los betacarotenos, por ejemplo, son de la familia de la santofila. Son pigmentos. Entonces, tenemos un pigmento que es la fucosantina. Son pigmentos antioxidantes y anticancerígenos al mismo tiempo, como la astaxantina. Tú sabes que la clorofila, yo tengo un video que es el oro rojo de la espirulina, que es la astaxantina. El oro azul de la espirulina, que es la ficocianina. El oro amarillo de la espirulina, que es la ceasantina. Y el oro verde de la espirulina, que es la clorofila. Ustedes pueden ver esos videos para que aprendan sobre las algas marinas. Y si tú quieres tener buena salud, y si tienes tanto miedo del cáncer, una de las sustancias más anticancerígenas es la fucosa, el azúcar de las algas marinas. Así que a consumir algas marinas, porque no solamente tienen azúcares, y son azúcares de bajas calorías. Son anticancerígenas y son superalimentos, porque tienen vitaminas, minerales, oligo de elementos, micro y macrominerales. Tienen azúcares como el alginato, que absorben radiación, que quitan la radiación, tienen vitaminas del complejo B, tienen los aminoácidos, o sea, son superalimentos. Pero la fucosa, que es un azúcar de las algas, también la encontramos en la semilla de linaza, de lino, en la semilla de la soya, y en la semilla de la canola, por ejemplo, en el kiwi. Es muy raro encontrarlas muy fácilmente en la naturaleza. Es específica de las algas marinas, especialmente. Y es anticancerígena. Evita la metástasis. ¿Por qué? Porque evita, suprime, que el cáncer promueve. Entonces, tú sabes que cuando un cáncer está creciendo, necesita formación de vasos sanguíneos. Esa es la angiogénesis. Entonces, esta azúcar, esta fucosa, suprime la angiogénesis prácticamente. Entonces, el cáncer se muere porque no le llegan nutrientes. Tú sabes que los nutrientes llegan a través de los capilares, de los vasos sanguíneos. Y esa formación de vasos sanguíneos patológicos del tumor son los que ayudan a crecer el tumor, dándole una buena y adecuada nutrición. Entonces, esta azúcar es especial para suprimir la angiogénesis y también para generar apoptosis celular. Apoptosis celular es darle un mensaje a las células cancerígenas de que se suiciden, se maten ellas mismas. Y estas azúcares de las algas marinas, la fucosa, tienen esa capacidad y además tienen alto poder antioxidante. Tú sabes que el estrés, los malos hábitos de alimentación, el medio ambiente, generan mucha, hacen que el oxígeno de nuestro cuerpo cambie y se formen, se conviertan en radicales libres, que son los radicales de oxígeno. El peróxido, el superóxido, el hidroxilo, por ejemplo, esos son radicales libres que el cuerpo tiene que sacarlos porque tienen efecto negativo contra la salud. O sea, nos producen enfermedades degenerativas. Entonces, ¿el cuerpo qué produce? Enzimas para poder eliminarlos. La superóxido dismutasa, la peroxidasa, la hidroxilasa. Entonces, son enzimas que el cuerpo genera para tratar de eliminar esos radicales libres de oxígeno. Así se le llama. Entonces, pero también podemos ayudar a nuestro cuerpo dándole antioxidantes. Los polifenoles del té verde, la fucosa de las algas marinas. Así se le llama. Gracias por ver el video